Hola, bienvenidos. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les mostraré una decoración diferente sin utilizar el papel arroz o papel comestible. Así que, ¡acompáñenme! Pintamos primero nuestra base, siempre dejando en el centro en color blanco. Así como se mira en el video. Solo una ligera capa. Con la duya número 12, vamos a empezar a hacer el tronco de la palma. Solamente es presionar y soltar. Con la duya número 366, hacemos las hojas de la palma. Con la duya número 12, vamos a hacer el changuito. Siempre procurando hacerlo de un tono café más oscuro, para que así pueda sobresaltar del tronco de la palma. Así como miran en el video, pues resalta un poco más. Solamente es ir formando así el changuito. Muy fácil de hacer. Con la duya número 3, formamos la colita. Con la duya número 10, vamos formando la cara. Con la duya número 3, vamos haciendo las orejas. Con la duya número 3, le ponemos la nariz y los ojos. Y así de fácil nos queda formado el changuito. Con la duya número 12, le ponemos unos cocos a la palmera. Para hacer las caritas de los animalitos, solamente es cortar la punta de una manga pastelera. Y así vamos formando lo que es la carita del elefante. Hasta lograr el tamaño que necesitamos, también hacemos la trompa. Con un palillo de dientes, nos ayudamos para formar bien la trompa del elefante. Y para que te queden bien las caritas de los animalitos, el betún tiene que estar suave. No tiene que estar apretado. Porque así, cuando está de una textura suave, pues es más fácil de poder formar las caritas de los animalitos. Con la duya número 125, le formamos las orejas. Con la duya número 3, le formamos la boca y el ojo. Ahora vamos a formar a el rey de la selva. Con la duya número 10, le formamos la nariz. Con la duya número 3, terminamos de hacer la nariz y los ojos. Fácil de hacer, ¿verdad que sí? Y con la duya 233, le vamos formando la melena. ¿Verdad que está quedando lindo? Aparte de que se mira muy tierno. Esta decoración de baby shower. Continuamos con la cebra. Y recuerda que si te lo propones, los harás mucho mejor que yo. Fácil de hacer este tipo de decoración. Con la duya número 3, le ponemos las rayas. Con lo mismo que formamos el cuerpo, le ponemos las orejas. Ahora con la duya número 3, vamos a ponerle el cabello de la parte de arriba. Tal y como se mira en el video. Y también le ponemos los ojos y la nariz. También si se te hace difícil hacerlo de esta forma, puedes ayudarte marcando con un palillo de dientes. Así pues ya tendrás exactamente donde vas a ir poniendo el betún. Ahora formamos lo que es el cuello y la cabeza de la jirafa. Si lo vas a decorar así para venderlos, quiero decirte que es una muy buena opción porque te ahorra mucho tiempo. Además de que pues tiene dos opciones, también lo puedes hacer para niña. Solamente cambiándole obviamente el color azul por el color rosa, morado. Como cualquier color que te pidan, creo que esta opción es muy bonita y aparte muy fácil y rápido de decorar. Ahora con la duya número 3, le vamos poniendo lo que son las manchitas que llevan la jirafa. Y no te preocupes si no te quedan perfectos, recuerda que nada lo es. Lo importante es intentarlo. Con la duya número 3, le ponemos los ojos y la nariz. Con la manga pastelera que utilizamos para hacer la jirafa, hacemos un sol. Y con la duya número 3, le formamos las líneas. Con la manga pastelera que utilizamos para hacer la cebra, le ponemos unas nubecitas. Con la duya número 5, le ponemos las letras. Practica siempre antes en un plato o en tu mesa de trabajo para después ponerlas en el pastel. Con la duya número 1M, le hacemos el borde. Solo es presionar y soltar. Fácil de hacer, muy sencillo de hacer este borde. Con la duya número 366, le ponemos las hojas. Si tú lo quieres de un color verde más oscuro, pues ya es opcional. Recuerda que también lo puedes hacer esta decoración para cumpleaños. Y con la duya 1M, hacemos el borde de abajo. Lo podemos hacer igual que hicimos el de arriba. O solamente como yo lo hice, que es presionar y soltar como el punto de estrella. Y así de lo más fácil para hacer estos bordes. Terminamos. Una decoración sencilla, pero sobre todo diferente. ¿Verdad que nos quedó lindo? Si te gustó este video, dame un dedito arriba. No olvides suscribirte. Activa la campanita para que te llegue la notificación de los videos. Ayúdame a compartir este video para que más personas se enteren de que existe este canal. Comenta qué te pareció, porque siempre me encanta leer todos sus comentarios. Muchas gracias por mirar mis videos y nos vemos hasta la próxima semana.